¿Qué es la ética? Es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Básicamente se trata de cómo las personas asimilamos los conceptos que nos dicta la sociedad, basados en la moral. Por ejemplo, existen conductas como el matrimonio de adultos con niños, como se ve especialmente en África Subsahariana, Asia Meridional y Oriente Medio. Lo ven como una solución para mejorar los problemas económicos de la familia, para pagar la educación de los hijos varones o no hacerse responsables de la educación de sus hijas, que son vistas como una carga. Así lo confirma UNICEF. Mientras tanto, los esposos se encargan de moldearlas a su gusto. Por eso, el matrimonio se da desde los siete años, pues es más fácil formarlas entre más pequeñas estén. Para ellos, esto es normal o moral, pero nosotros por nuestra ética y por nuestro raciocinio, vemos esto de una forma distinta, como una aberración o como algo que difícilmente aprobaríamos. Por eso, nos abstenemos de hacerlo o de permitirlo. Según el biólogo español Francisco José Ayala, el carácter universal de la capacidad ética en todos los seres humanos sugiere que su fundamento está en la naturaleza humana, es decir, está enraizada en la constitución biológica de la especie. Sin embargo, según el mismo autor, su carácter específico, es decir, que se trate de un atributo exclusivo de la humanidad, ausente en las demás especies animales, sugiere que la capacidad ética ha aparecido muy recientemente en la evolución. Claro, si aceptamos la teoría de Charles Darwin, en la que se plantea la teoría de la evolución como parte de nuestra especie. En resumen, la evolución sirvió para configurar una humanidad con ética. Por eso se dice que ésta nace con cada individuo. ¿Cuál es la finalidad en que debe buscar cada ser humano en el mundo? Esta fue la pregunta detonante que hizo que la ética como ciencia tuviera su origen en la Grecia Antigua. El origen de la ética se asigna particularmente a Aristóteles, quien escribió el primer tratado de ética para hablar en términos de carácter o de principios, llegando a la conclusión que la ética es una reflexión sobre la acción humana en busca de la libertad, a la que se llega desarrollando nuestras virtudes, proviniendo de la palabra etos, que significa carácter. Sin embargo, como reflexión, la ética tiene su origen en la vida diaria, cuando dos morales se confrontan. Habiendo entendido estos principios, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la ética? ¿Y para qué sirve la ética? ¿Qué es la ética?